te has preguntado por qué ese chico o ese galán con el que estaba saliendo ya no te buscó más como ves en el título hoy vamos a hablar de por qué no te buscó más porque tu galán ya no te buscó más así que si te interesa este tema te invito a que no te muevas porque empezamos ya pero antes de continuar si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que activen las campañas de notificaciones para que youtube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo empecemos seguro alguna vez te sucedió algo así conoces a alguien sales un par de veces con él te ilusiona tener una tercera cita pero ya luego ese chico no vuelve a aparecer en tu vida lo que te lleva a pensar qué sucedió te encuentras demasiado desanimada puesto que ya empezabas a creer que si iba a funcionar pero debes tener en cuenta que esto es totalmente normal que pase cuando te encuentras en la búsqueda de estar con alguien es por eso que te traigo algunos motivos que te indicarán que pudo pasar para que ese chico ya dejara de buscarte no estás en una relación todavía cuando un hombre no vuelve a buscarte después de la tercera cita que tuvieron es porque quizás para él en la primera cita se dio cuenta que se sentía presionado y no está totalmente preparado para el siguiente paso por lo que toma la decisión más fácil para él decide no entablar una relación y alejarse debe saber que al salir un par de veces con una persona no es tener una relación sentimental los hombres evade es muy común que los hombres desaparezcan sin hacer una llamada para explicar su decisión ya que piensan que si lo hace le pondrán trabas o lo convencerían de no hacerlo por lo que deciden el camino más fácil y ahorrarse el drama así que sólo se alejan y siguen en su búsqueda con otras chicas no quiere esforzarse cuando un hombre se comunica lo hace mejor con las cosas que hace que con sus palabras es por esto que lo más conveniente para ti es observarlo cuando su atención o interés ya no son los mismos te darás cuenta que no tiene interés en más cita e incluso en la última cita puede ser un poco indiferente o seco no eres la única cuando conoces a un hombre por lo general siempre habla con otras chicas al mismo tiempo incluso con alguna ex novia y esto lo hace para tener más opciones ya que aún no tiene nada serio pero esto para ti no es bueno porque te puedes ilusionar y no ser tú su mejor opción le falta madurar muchas mujeres suelen buscar hombres más jóvenes por lo que quizás no te favorezca mucho ya que aún le falta madurar por esta razón te llevará en sube y baja de emociones a no volver a llamarte o buscarte si más adelante te lo encuentras puede que te des una segunda oportunidad y si no es así puedes estar tranquila sólo promesas cuando el chico con quien está saliendo te comienza a hacer promesas que nunca cumple quizás sea que para él es muy difícil hacerlos una realidad las cosas falsas en una realidad falsa es imposible de llevar así que si desaparece es totalmente normal solo como amigos puede que te encuentres con un chico que disfrute al 100% de tu compañía y esto provoque que tengan citas casuales afianzando una amistad para él pero tú pienses en romance por esto es mejor analizar esas señales que indican que él te ve como su amiga y nada más antes de que dañes una buena amistad y él no te interés romántico en ti y se aleje para siempre no te respeto si tú sientes que estás por buen camino y de pronto esa persona ya no te busca o no vuelve a saber de él es porque no te dio respeto que merecías por lo que sabrás eres mucho más valiosa y merece a alguien que respete tu tiempo y que valore estar contigo sexo anticipado esto suele suceder cuando en la primera o segunda cita se apresuran para tener sexo el chico puede que pierda interés en ti porque ya tuvo lo que lo motivó en un principio y piense para qué esforzarme más por esto debe de ir mucho más lento en la próxima vez que empieces a salir con un nuevo galán no es el mejor momento cuando un hombre te invita a salir un par de veces y se la pasan genial pero no te busca más puede que sus tiempos no esté en sincronía como por ejemplo él tenga un viaje de trabajo una mudanza próxima estudia en otro país e incluso haya tenido una ruptura amorosa muy reciente haciendo que el tiempo no sea el adecuado para continuar con más citas no le gustas esta es la causa número uno por la cual un hombre decide no buscarte más y es que no le gusta lo suficiente como para invertir tiempo y dinero en más citas contigo pero esto no significa que sea fea o que estés mal sino que no es el hombre adecuado para ti porque el chico de tu vida va a amar todo de ti y va a valorar muchísimo estar contigo como ves existen muchos motivos por los cuales ese hombre o ese galán no te buscó más pero esto no debe de ponerte triste ya que todo esto es experiencia y sí o sí la tienes que adquirir así que cuando vuelvas a tener otra cita solamente relájate disfruta de una buena compañía de una buena charla o de una buena cena solamente relájate y recuerda el amor es como una mariposa que cuando no la estás persiguiendo ella se pose en ti así que el amor llega en cualquier momento de quietud bueno mis luques espero que les guste el contenido del día de hoy si es así no olvide dos cosas comentar y compartir nos vemos pronto chao